No sorprende que Gustavo Bolívar como Petro no quiera contradictores, quieren una prensa acomodada, unos debates a la medida, que nadie les diga nada porque se ofenden, pobrecitos, porque los usan como plataforma y se victimizan, así es la izquierda. Pero nada, aquí es el debate democrático y vamos a defender las ideas en debate. Gustavo Bolívar, si usted tiene miedo, cómprese un perro, no le siga la cuerda a su jefe que ya hoy envió a semana a sus hordas para poder atacar a la periodista Vicky Ávila. A eso nos quieren llevar, que solamente exista la línea del petrismo y eso no puede suceder. Ojo, los otros candidatos si se prestan para esta pantomima son cómplices de cercenar el debate democrático y la libertad de expresión. Gustavo Bolívar, si quiere le dé un contacto para que se compre un perro para que pierda el miedo.